Es en la colonia Ampliación Luis Córdoba, donde se construye la nueva escuela primaria de nombre Humberto Vidal Tlacaelel, la cual va a beneficiar a los niños de esta localidad. Iniciamos esta escuela hace tres años y ahorita gracias con el apoyo de la licenciada, nuestra presidenta municipal, la licenciada Marisela Serrano, tenemos nuestra obra que está por terminar esta institución a finales de junio, principios de julio, para iniciar el próximo ciclo con nuestras nuevas instalaciones. Yo siento mucho orgullo por los niños que ya van a tener su escuela, porque aquí ya van a tener nuevos salones y van a poder ya estar más a gusto, sentados, así un poco más de espacio. Yo me siento muy feliz porque luchamos mucho por esa escuela y me da gusto que otros niños la vayan a disfrutar. Los maestros y alumnos agradecen al gobierno de Ixtapaluca por esta importante obra en pro de la educación. Gracias Marisela Serrano por nuestra escuela. Informando para Canal 6 de Ixtapaluca, René Pacheco.